Aló, uno, dos, tres. Tengo un herido. Vamos para allá. ¿Cuál es su estado? Pues yo, soltero. No, del herido. Él es casado, él es casado. No, pendejo. ¿Cómo está? Pues herido, por ahora estoy llamando, idiota. ¿Dónde está usted? Con el herido. ¿Pero en qué parte? En el piso, en el piso. ¿Sabe qué? Ya no venga más, ¿qué, marica? Ya he murido, yo. Ya no venga más.